Música Nuevamente los saludamos desde el ecoparque Los Yarumos Hola Con el tebado que hoy se dejó ver por nuestros ojos los saludamos Hola Pablo, que bueno tenerte con nosotros Muchas gracias, nuevamente para acá en el ecoparque y con esa hermosa vista Allá está la fumarola del nevado elbis o el nevado kumandai Como le llamaban nuestros antiguos indígenas que habitaron en la riqueza Es agradable encontrarse entre árboles que dan sombra un día cálido de verano Es agradable contemplar las caras brillantes de las flores que miran hacia ti y oler su perfume delicado Es agradable pasear sobre la hierba fresca con los pies descalos Las cosas verdes hacen que el mundo parezca más brillante Necesitamos cosas verdes a nuestro alrededor Su belleza nos da placer y nos ayuda a ser felices ¿Cuál es la diferencia entre árbol y arbusto? Bueno Gaby, te cuento y le cuento a todos La principal diferencia es que un arbusto, como puedes ver acá, se ramifica desde la base Mira, todas las ramitas salen desde la base Acá estamos viendo es al carbonero Entonces miren, es un montón de ramificaciones, pero salen desde allá Listo, mientras que si vemos el pino que está en la parte de atrás Y es el pino, mira allá el pino Ese pino, tenemos entonces un tronco y empieza a ramificarse, es ya más arriba Entonces esa es la principal diferencia Porque en realidad la mayoría de los arbustos también son leñosos Entonces la principal sería esa ¿Cuál sería otra diferencia? Bueno, hay una muy importante y es la altura Mira, los arbustos no suelen crecer tanto Se pueden tomar como una referencia 12, 15 metros también dependiendo la zona Porque pues los bosques se pueden diferenciar entre bosques sub Los bosques premontanos, los bosques montanos O también conocidos como bosques subandinos, bosques andinos, bosques altoandinos Entonces la referencia deriva también del tipo de bosque Hay algunos que nos dicen, los arbustos llegan hasta los 12 metros Pero acá nos dicen, los arbustos llegan hasta los 15 metros 15 metros hacia arriba ya que se toma un árbol Porque es gigantesco y cubren mayor área Lo cual hace también la invitación a otro tipo de especies que puedan vivir de él Y que se pueda analizar de ellos Ay Gaby Y además resulta que tú has escuchado el término de matorral No, no lo has escuchado Los términos de matorral también es un lugar especialmente que está lleno de arbustos Cuando tenemos muchos arbustos, muchas de estas estructuras que sabemos que son bajas En un solo lugar entonces allá en ese matorral vemos arbustos Hay otra referencia que podemos tener en cuenta A veces no sabemos Ah, me hablaron en la vez pasada, recordamos el video donde hablábamos de las herbáceas Y hablábamos que por allí nos hablan de algunas malezas Y teníamos uno que yo les comentaba El botón de oro Que no sabemos Ah, eso es como una maleza Pero eso está muy grande para tomarlo como una herbácea Entonces es como tomaríamos a ese botón de oro Un subarbusto Es otra referencia Que es un poco más bajo No es tan bajo como las plantas que tenemos acá en el pasto Pero tampoco es tan alto para llegar a los 12 metros, a los 15 metros Como estos arbustos que pueden crecer bastante Entonces hay otro nombre que le tomamos en cuenta Que es como mitiniti El subarbusto Perfecto, entonces esperamos que con estas características que damos de los árboles y los arbustos Todos empiecen a identificar sus especies alrededor Claro, ¿por qué se llama el ecoparque de los yarumus? Este ecoparque se llama así Primero les quiero mostrar que tenemos muchos individuos de yarumus Entonces empezando por eso, ¿cierto? Tenemos muchos individuos de este árbol Acá resulta que sembraron esa especie Porque ese es el papá Es el papá de los otros que le da abrigo Le permite a las otras especies crecer Se espera que cuando el bosque sea más conservado Vamos a empezar a ver menos árboles de yarumus Estamos en un bosque secundario Que está en proceso de regeneración Y como les digo La idea es que empecemos a ver menos árboles de estos ¿Para qué? Para notar que es un lugar conservado ¿Ustedes chicos de pronto saben cuántas especies de yarumus tenemos? Bueno, yo sé que en Colombia hay varias especies Acá en el ecoparque hay dos tipos de yarumus El yarumus blanco y el yarumus negro ¿Y ustedes se saben las especies? ¿El género, la especie, como tal? Bueno, yo sé el nombre científico del yarumus blanco Y ese es Cecropia peltata Cecropia peltata Cecropia, especialmente por Cecrops Que era un rey Entonces de esta manera le colocaron así a este árbol Y peltata por las características de ser un poquito peluda su hoja ¿Cierto? Y como que parece una manita Acá logramos ver el ejemplo del yarumo negro Y por acá Gaby tiene la hoja de un yarumo blanco pequeñita ¿Cierto? Ya por acá vemos las más grandes Pero noten que desde que la hoja es pequeña Se le logran divisar por el as un montón de pelitos Estos pelitos, si los quitamos ahí Entonces ya nos van a dejar ver la hoja un poco más café Esos pelos a la distancia son los que hacen ver a la hoja de yarumo blanca Y por eso cuando vemos un bosque Se resalta tanto el árbol de yarumo blanco Gracias a esos pelos Que en muchos casos los llamamos tricomas ¿Qué animales vemos? La hormiga azteca La hormiga azteca se ve mucho Exactamente Acá vemos que tenemos muchas hormigas Y como dice Juan Es la hormiga azteca Especialmente Esta hormiga tiene una simbiosis mutualista con el árbol ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los dos se ve damnificado ¿Listo? Los dos viven bien juntos Por ahí dicen A una persona le gusta A una persona que le gusta algo muy fácil Hasta le gusta el yarumo sin hormigas ¿Qué quiere decir? Que todo lo quiere así migadito ¿Cierto? Todo lo quiere muy fácil Entonces es un dicho Que hay en la comunidad en general ¿Y por qué? Porque todo yarumo tiene hormigas aztecas Desde que el yarumo es pequeño Como este que estamos observando La reina busca un huequito Que tenga el árbol Llega, se mete allí Tapa el hueco para que otra reina No se vaya a meter ¿Listo? Y empieza a colocar Todo su hormiguero allí Entonces empieza a tener hijos A tener hijos A tener hijos Ellas entonces Siempre están creciendo con el árbol Entre más grande sea el árbol Más hormigas va a tener Y resulta que se alimentan De una lechita que le sale al árbol Como acá Por decirlo así En las axilas Donde salen las ramificaciones Ellas se alimentan De ese borde de ramificación O de esa lechita Entonces ¿Por qué al yarumo Le conviene tener hormigas? Porque cualquier animalito Que se se comienda De manera exagerada Al yarumo Las hormigas salen En forma de batallón Y defienden su caso Entonces a los dos Les conviene estar juntos La hormiga tiene vivienda Por parte del yarumo Y el yarumo tiene protección Por parte de las hormigas ¿Qué tal eso? ¿Cierto? Deberíamos de todos vivir así Chévere uno con el otro Ve cara Tengo una pregunta Sí A pesar de todo Lo de las hormigas ¿El yarumo podría vivir En las hormigas O sería más difícil? Sería un poquito más complicado Porque sí podrían llegar Otros defoliadores A dañarle las hojas ¿Cierto? Entonces Sí sería más complicado Que el yarumo Logre crecer de esa manera De pronto sí puede Porque la biología Es muy amplia ¿Cierto? Pero sí sería un poquito más Complicadito para él Cuéntame Juan Perdón Y también la hormiga ¿Cierto? Que hace simbiosis A la oregla Róticos Como este En las hojas Para que la luz Le penetre Hasta la raíz ¿Cierto? Hasta la raíz Y por eso mismo Sí Juan El árbol Es ese papá pionero Como estábamos hablando ahorita Porque de esta manera Da sombra Pero deja pasar Unos rayitos de luz ¿Cierto? Y si cae el agua También Las plantas que hay abajo No les cae toda la lluvia De manera intensa Sino que El yarumo Las regula O sea que Les entra luz Pero tampoco para quemarlas Y les entra agua Pero tampoco para alimentarlas Exactamente Entonces el yarumo Por eso es muy bueno Y por eso este coparque Lo nombramos de esta manera Por todos los beneficios Que él tiene Chicos los voy a invitar Ya que tenemos este árbol De yarumo grande A que toquemos así ¿Ustedes qué sienten? Hueco Es hueco ¿Cierto? Se puede escuchar Que es hueco Por eso les recuerdo Las hormigas aztecas Viven acá adentro De hueco Entonces Si ellas sienten Una vibración De este tipo O algo le pasa al árbol Pues ellas inmediatamente Salen a observar Qué es lo que sucede A proteger ¿Cuáles son las partes De un árbol? Bueno Primero están las raíces Después está el tronco Las ramificaciones Las hojas La flor Y el fruto Exactamente Acá vemos el fruto del yarumo Exacto Este es el fruto Les cuento que es una infrutescencia Hay varias fruticas En el mismo lugar Por eso se le dice infrutescencia Y en los yarumos Se distingue macho y hembra Normalmente El macho Tiende a ser más pequeñito Estos como Por decirlo así Bananitos Mientras que el de la hembra Tiende a ser mucho más grande Entonces vemos Que hay diferencia Entre macho y hembra Ahí por nosotros Bueno Esta es la flor Pero después de ser polinizada Se convierte en una fruta Se convierte en una fruta Que esta en especial Es una infrutescencia Y bueno Les cuento que esta Esta parte del yarumo Es donde viene siempre envuelta la flor Aquí dentro Viene envuelta la flor Pero eso les decía Que parece un bananito Así como nosotros llegamos Y cogemos un banano Y lo sacamos Entonces también Acá viene adentro todo Por decirlo así Y esta sería La cascarita del banano Para comprar Las raíces Son como esponjas Se empapan de agua Pero también Son como anclas Las raíces de las plantas Penetran en la tierra Se esparcen Y se ramifican Se tuercen alrededor De las piedras Y se dirigen Hacia los lugares húmedos En busca de agua Generalmente Hay mucha agua En la tierra Agua de lluvia Que se filtra en su interior Mezclados con el agua Se encuentran muchos minerales Entre ellos El hierro y el cobre Las plantas Necesitan minerales Para gozar De buena salud Las raíces Recogen minerales Juntamente con el agua Y los envían A cada una De las partes De la planta Pero las raíces Hacen algo más Que coger el suelo Todo lo que La planta necesita Clavándose Y esparciéndose En el suelo Mantienen firmemente La planta En su lugar Los fuertes vientos No pueden arrancarla Las lluvias torrenciales No pueden llevársela Se mantiene firme Anclada por sus raíces La corteza Es la piel muerta De los árboles Es áspera y dura Protege la parte tierna Del árbol Que es su interior El tronco de un árbol Crece desde dentro Hacia afuera Cada año Se forma una nueva Capa de madera tierna Alrededor del tronco Pero dentro de la corteza Así el tronco Se hace más grueso La vieja y dura corteza No puede extenderse Entonces se agrieta Se raja Y se transforma En polvo Para dejar sitio La madera nueva Esta es la razón De que la corteza De los árboles Sea siempre áspera Y esté abollada Y aprietada Cuando se forma Una nueva capa De madera Su exterior Se transforma En corteza Los árboles Producen constantemente Corteza nueva Y se deshacen De la vieja La luz del sol Penetra en las hojas A través de su piel Que es transparente Como un cristal Bajo la piel Hay millones De pequeños sacos Llamados celdas Estas células Son como Diminutas pelotas Llenas de agua Y de gelatina Viviente Dentro de las células Hay unos paquetitos Verdes Llamados cloroplastos Los cloroplastos Son verdes Porque están llenos De una sustancia verde Llamada clorofila La clorofila Recoge Parte de la luz Que llega a la hoja Mientras los verdes Paquetitos Recogen luz del sol Ocurren otras cosas En las hojas El aire llega al interior De estas a través De muchos orificios Pequeños El agua Que sube Desde las raíces Se mueve Dentro de las hojas El aire y el agua Se mezclan Y penetran En las células Estas células Son como Pequeñas fábricas De alimentos En ellas La verde clorofila Continúa trabajando Utilizando la energía De la luz del sol Transforma en azúcar El agua Y un gas Que hay en el aire Llamado Dióxido de carbono Parte de este azúcar Sirve de alimento Para la planta El resto Se mezcla Con minerales Procedentes Del suelo Y se convierte En otras clases De alimentos Así Durante todo el verano Las hojas Participan en aquello Que saben mejor hacer Elaborar alimento La labor de las flores Es producir semillas Todas las flores Producen semillas Pero para ello Es necesario Que reciban polen De otra flor De la misma clase Muchas flores Necesitan Que las abejas U otros insectos Les lleven polen Pero ¿Cómo consiguen Las flores Que los insectos Las visiten? Las flores Elaboran Un jugo dulce Llamado néctar Que gusta mucho A los insectos Las flores Anuncian El néctar Que elaboran Sus pétalos Blancos O de colores Brillantes Y su olor dulzón Advierten A los insectos Que pueden tomar El néctar Las abejas Y otros insectos Se posan En estas flores Para conseguir El néctar La abeja Se introduce En la flor El pegajoso Polen De las anteras Cae sobre su cuerpo Entonces La abeja Se dirige Hacia otra flor Y se introduce En ella Al rozar Con la flor Parte del polen Que lleva En su cuerpo Cae en una parte Pegajosa Llamada estigma Cuando esto sucede La flor Ya puede Producir semillas Cuando la naturaleza Despierta Es una bruma De mágico verde Y desde el tanque De contemplación De peces Y patos Nos despedimos Chao ¿Sabías que las plantas Igual que las personas Viven en comunidades? Un bosque Un bosque es una comunidad De plantas Cuyos vecinos Son muchas clases De árboles Un pantano Es una comunidad Cuyos vecinos Son muchas clases De plantas acuáticas Las praderas Los desiertos E incluso los océanos Son también Comunidades de plantas Las plantas Viven en aquellos lugares Que tienen la clase De clima y de suelo Que ellas necesitan Las plantas De los pantanos Viven allí Porque se desarrollan Mejor en los lugares Húmedos y calientes Las plantas De los desiertos Pueden crecer En los lugares Cálidos y secos Las plantas De los pantanos Y las de los desiertos Nunca podrán ser vecinas Los científicos Llaman biomas A las comunidades De plantas Cada una de las plantas Animales y personas Vive en alguna clase De comunidad En algún bioma Tú también puedes saber En qué clase De bioma vives Estamos aquí con Pablo Y quiero aprovechar La oportunidad Para que aprendamos De un tema Que me parece maravilloso Y se llama La permacultura Pablo ¿Qué es permacultura? Bueno Se podría definir Como permacultura La cultura Que adoptaríamos Nosotros Los seres humanos Permanentemente Para el cuidado De la naturaleza Pero sobre todo Aprender a convivir Con ella Porque a veces El mal uso De los recursos Naturales Nos genera Un daño Por ejemplo Si yo aprovecho Más del bosque De lo que debería Pues puedo dar Un deterioro En el agua Un deterioro En la afluencia De lluvias Entonces me pueden Dar deslizamientos Me pueden haber También se puede Formar allí Inundaciones Entonces es aprovechar Un pequeño espacio El bosque Pero sin afectar Todo alrededor Es esa convivencia Ser humano Con ecosistemas O sea que Es posible Porque nosotros Vemos Que o es el hombre Desarrollándose O es protegiendo El bosque Hay una forma Entonces de que Ambos podamos Convivir Y en lugar De nosotros Destruir Proteger Claro que sí Hoy en día Se tienen Muchas empresas Que han definido Digamos Desde algo muy pequeño Porque pues No voy a hablar De empresas grandes Pero sí algo muy pequeño Que generaron Inclusive Gracias a ello El turismo El Quindío Es un ejemplo Allí tenemos Una pequeña Granja Que se llama La granja De Mamalulú Donde el señor Que es bastante Ambientalista Con sus conocimientos Del uso De la guadua Construyó su vivienda De la forma Más hermosa Y toda la casa Ha sido construida Por él Pero además Le dio Una generación Al lugar Entonces pudo Tener una granja Y el señor Dice Yo tengo mi vaca Se supone Que una vaca Debe tener Un área especial Pero nosotros A veces Abarcamos mucho más Cuando decimos Tenemos Para un área De cinco hectáreas Unas cinco vacas Eso es demasiado Si tengo días Es ya saturación Porque me estoy Afectando el suelo Entonces se genera Como una ganadería Intensiva En el lugar Pero también Es dañino Cuando hablamos De la ganadería Extensiva Cuando me extiendo Demasiado Tengo todo el bosque Que tenemos acá Del ecoparque De los llarumos De 56 hectáreas Para meter Esa ganadería Entonces estoy Dando un sobreuso Al espacio Y allí Es donde el señor Dice Yo no como carne Pero me sirve La leche Y es una vaca Solo es una vaquita Pero esa vaca En una hectárea Eso también Es que estoy Sabretando el espacio Entonces ya Él le tiene Su espacio Adecuado Para poder sacar La leche Para sacar Sus necesidades Para la misma finca Y es lo que le enseña Al turista Entonces algunos Desarrollaron Gracias a la permacultura Un desarrollo turístico Obviamente no es algo Muy grande No hay tanto apoyo Porque desafortunadamente Pues lo que no genera Tantos recursos No genera Tanto apoyo Pero es más El amor Y cuando yo tengo Mi finca Cuando yo tengo Mi espacio Y puedo aprovechar De allí Yo puedo tener Un pequeño cultivo Para poderle Generar a mi finca ¿Y cuál es el pensamiento De las personas Cuando tienen permacultura? Debo ser Autosustentable Pero también Autosostenible Lo que me está dando La finca Es sostenible Para la finca No es que yo Me voy a agarrar A vender Y a vender Por todas partes Pero puedo utilizarlo Para yo vivir Porque uno tiene Una necesidad Pablo Entonces sería El equilibrio Veo que Uno de los problemas En donde radica Es el acaparamiento De las tierras ¿Cierto? Y el deseo De sacar Y producir Para vender Y para toda esta parte Ya de mercadeo Que viene Y afecta Los ecosistemas Porque no hay Un equilibrio Exactamente De hecho El mismo bosque Es tan sabio Que creó Protectores naturales Acá en el ecoparque De los yarumos Hay un árbol Que es el que más abunda Que es el manzanillo Y mucha gente Lo ve como el gran enemigo Y él nos da una lección Si usted utiliza Más de lo debido Yo lo enfermo ¿Quién es el que más Le tiene al manzanillo? El campesino Porque es el que Tiene contacto directo Porque está cortándolo Se lleva un poco La enfermedad Y como ya le di un primer aviso Y se llenó Se brotó Entonces dice Yo no me le acerco más A ese árbol La misma naturaleza Nos enseña A ella Se le puede utilizar Los recursos Porque para eso está ella Pero no Sobre usando Ese espacio Ese bosque Que queremos Muchas gracias Pablo Seguimos con este encantador tema En otras ocasiones